Y a partir de esos comentarios libres se hizo un análisis cualitativo mediante un procedimiento sistemático de codificación de un corpus textual. Así que el curso que cree, pues como dije, se trataba de crear subtítulos de cuatro tipos diferentes. El primero era intralingüísticos, segundo interlingüísticos inversos, tercero interlingüísticos estándar y cuarto intralingüísticos condensados. Se trabajó con tráileres de máximo de dos minutos de duración y se trabajó con ocho películas contemporáneas y de temática familiar italianas. Se prepararon actividades de pre-subtitulación, subtitulación y post-subtitulación utilizando las plataformas de creación de contenidos didácticos de H5P, el software de subtitulación AIGISU y todo eso. Yo quería interrumpir, pero estamos en la primera hoja de la presentación. Uy, a ver, no, eso no está bien. A ver, vamos a intentar otra vez. A ver, vamos a intentar otra vez. Ahora, ¿ahí sí pueden ver que cambia? Sí, ya está cambiando. Vamos a dejar la nueva presentación, por favor. Uy, qué espantoso. Bueno, lamento estos problemas técnicos. Pero bueno, a ver, les decía que creé un curso de subtitulación con cuatro tipos de actividades, cuatro tipos de subtítulos. Se trabajó con tráileres de películas contemporáneas y de temática familiar con una duración máxima de dos minutos. Y se prepararon actividades de pre-subtitulación, subtitulación y post-subtitulación utilizando estas herramientas digitales. Primero, H5P para todas las actividades didácticas interactivas. El software AIGISU para la subtitulación. Y todo esto se cargó en la plataforma Chamilo. Aquí, bueno, no les voy a decir absolutamente todo. Es nada más para hacer énfasis en que en total se prepararon 81 actividades interactivas para crear, para armar todo este curso. Y estas actividades iban de temáticas culturales, de vocabulario, de comprensión oral, comprensión escrita, presentación gramatical y práctica gramatical. Cada uno de los tráileres elegidos, pues tenía una variedad de actividades interactivas. Y al final, el curso se veía así, más o menos. Tenemos actividades interactivas arriba a la izquierda, en las que el alumno tenía que mover imágenes a palabras para asociar significados. Después tenía que hacer prácticas gramaticales. Tenía que responder preguntas de comprensión oral después de ver un tráiler formado de YouTube. Finalmente, abajo a la derecha vemos la ventana de subtitulación, en donde el alumno escribe el subtítulo para cada uno de los diálogos presentes en el tráiler. Todo eso, como les decía, en un entorno virtual. Se implementó con una duración de enero a marzo de 2023. Y se hizo a través de invitación, porque pues nada más se estaba probando a ver qué tal funcionaba este curso. Y se invitó a los estudiantes. Doce estudiantes se registraron entre el sexto y el octavo semestre de la licenciatura. Nada más ocho concluyeron. Y bueno, es que no tenían tampoco ninguna obligación de concluirlo, como era participación voluntaria. Estos ocho que concluyeron eran todos de octavo semestre de la licenciatura en la generación 2019-2023. Se trata de seis mujeres y dos hombres con 26 años de edad promedio. Y aquí a la izquierda vemos un ejemplo de esos trabajos de creación de subtítulos. Tras el curso, se recogieron comentarios libres usando la herramienta de formularios de Google. Simplemente se les pidió a los alumnos que escribieran de la manera más amplia que pudieran sus opiniones de lo que había estado bien, lo que había estado mal, lo que les gustaría mejorar. Y aquí pongo nada más algunas frasecitas tomadas de algunos de los comentarios para después mostrarles qué fue lo que se hizo con estos comentarios. Algunos ejemplos positivos, otros negativos. Por ejemplo, en positivo me gustaron mucho todas las actividades, en especial los aspectos culturales que aparecían en los videos y las frases nuevas que aprendí a trabajar con ellos. Y un ejemplo de los negativos, el último pedacito de comentario, es inicialmente me costó entender cómo se utilizaba el software. A partir de eso lo que hice, hizo... Perdón, perdón, Lili. Sí, perdón. Seguimos sin ver la presentación. Ay, pero ¿por qué? ¡Qué horror! Es que está en movimiento, pero luego... Ay, qué raro que esté pasando eso. Nunca me había pasado y claro, pasa justo cuando uno no espera que tuviera que pasar. A ver, se ve cuando cambió la... Estoy ahora cambiando la diapositiva. ¿Se nota que la estoy cambiando o no? No. Ok. Déjala modo libro de pronto. Ok. Y aquí sí se nota... Bueno, no pasa nada. La vemos así sin ir a pantalla completa, aunque lo aumento mucho por el tamaño que se verá bastante reducido. Qué lástima. Bueno. Los alumnos expresaron comentarios libres de actividades que probablemente no vieron, pero bueno, yo les comentaba que son todas actividades didácticas, que todas son interactivas, que todas contienen imágenes y texto y audio. Y bueno, los alumnos expresaron comentarios libres que yo recogí y que se procedió al trabajo de sistematización con una técnica que se llama análisis cualitativo de contenido. A partir de todo lo que los alumnos dijeron que era un corpus de más o menos 850 palabras en total, se crearon códigos y esos códigos después se agruparon en categorías y después se hizo un conteo de cuántas veces los alumnos hablaban de esos temas o hacían mención de esos códigos en sus comentarios. Por ejemplo, con diversas palabras los alumnos expresaban que las actividades son motivantes, encontramos eso 8 veces en nuestro corpus, o que los contenidos son útiles 7 veces, esos fueron los más repetidos. Y en cuanto a valoraciones positivas del curso expresaban que el curso es divertido, que los materiales ayudan a realizar los subtítulos, que los ejercicios son dinámicos. Pero también tenemos, como les decía, algunas cosas por mejorar. Los alumnos expresaron, encontramos estos códigos en sus opiniones, que el video es difícil de comprender o que la práctica es muy larga. Sin embargo, como pueden observar, se trata de pocas menciones, una y una en estos aspectos negativos. Y los alumnos sintieron que aprendían una variedad de cosas. Por ejemplo, aprendí vocabulario nuevo, aprendí aspectos culturales italianos, practiqué la gramática, aprendí a usar herramientas útiles, o cosas como valoraciones positivas de la experiencia en general, como reforzé mi italiano, me gustó hacer traducciones, me sentí orgulloso de mis resultados, o incluso que si yo fuera docente me gustaría usar este método y enseñar a subtitular a mis alumnos. Por, finalmente, la última categoría son aspectos técnicos. Los alumnos decían que, algunos alumnos decían, es fácil de usar. Otro alumno dijo, el programa es difícil de usar al principio. Así que con todos estos códigos, identificamos un discurso en general de la aceptación de este curso virtual, y de una experiencia que en general es bastante positiva. Sin embargo, la limitación de este primer estudio, que podemos considerar un estudio piloto, es, pues, inicialmente que fueron pocos participantes, que solo tuvimos ocho. Sin embargo, a pesar de esta limitación, nuestros resultados concuerdan con la revisión de la literatura, que también expone en general una recepción muy buena de la subtitulación como actividad didáctica. Y, bueno, como conclusión podemos remarcar mucho que este estudio piloto nos ayuda a reconsiderar dos concepciones erróneas. La primera, que la traducción es una actividad didáctica inapropiada. Pues, la combatimos gracias a estos comentarios positivos de los estudiantes y a su experiencia positiva. Y la segunda concepción errónea es que la traducción es un simple vaciado de texto de una lengua a otra. Y, pues, la combatimos gracias a la complejidad de las tareas que armamos y de todo lo que los estudiantes sintieron que les ayudó el hecho que parece ser simple de traducir, que finalmente no fue tan simple y que es una complejidad y una riqueza que les ayudó mucho. Y lamento mucho los problemas de visualización de la presentación, pero este sería el contenido que les comparto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Olivia. Agradecemos, pues, allí su presentación y su propuesta. Muchísimas gracias. Asimismo, hacemos un llamado al auditorio a presentar las preguntas que consideren pertinentes en este preciso instante. Contamos por allí con el chat y no olviden, por favor, diligenciar su asistencia por medio del link. Y mientras que ellos van haciendo un llamado, vamos a revisar por acá el chat. Un momento. Profe Olivia y grupo, los asistentes logran proponer la siguiente pregunta. ¿Qué nivel de confiabilidad presentan ustedes en la propuesta debido a la muestra que ustedes proponen? Esa sería la primera pregunta. Profe Olivia. Gracias. Bueno, como mencioné, lo estamos considerando una implementación piloto, cuyo objetivo era ver qué tal funcionaba tanto en el aspecto técnico como en el aspecto de contenidos de aprendizaje. Entonces, por supuesto que todas las recomendaciones que nos hicieron los alumnos están para implementarse en un segundo muestreo con un grupo de participantes más amplio y dentro del contexto de una clase. De esa manera podemos ampliar el, pues, claro, el nivel de confiabilidad que podemos darle al estudio porque por ahora fue nada más piloto y con participantes voluntarios. Ok, perfecto. Como última pregunta, tenemos por qué la escogencia de una lengua italiana y no otra, no el español, no el inglés, ¿por qué precisamente esa lengua? En el programa en el que fue implementado es la licenciatura en lenguas extranjeras. Los estudiantes eligen una tercera lengua porque llevan el español como primera lengua, el inglés como segunda lengua común a todos. Y para la tercera lengua eligen entre francés, alemán e italiano. Yo soy docente de italiano, entonces, además de ser estudiante del doctorado, yo soy docente de italiano y pues por eso es parte de mi interés investigativo ver cómo mejorar las prácticas docentes dentro de la enseñanza del italiano a nivel universitario. Muchísimas gracias, profesora Olivia, compañeros, muchas gracias por su ponencia y damos continuidad con nuestra agenda del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, también queremos invitarla, profesora Olivia, a cuando ya tenga esas experiencias de su investigación doctoral, que nos la pueda compartir en los futuros eventos que vamos a realizar como universidad y especialmente como Facultad de Estudios a distancia. Claro, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, continuando con el orden de ponencias que tenemos para la sala número uno, la ponencia se titula Percepciones sobre la educación religiosa escolar, ED, y su correspondencia con los estándares y planes de área, por el autor Edwin Giovanni Becerra Ruitava. Edwin, puedes compartir con el auditorio la presentación. Vale, buenas tardes. ¿Me confirman que se vea la presentación, por favor? Sí, la presentación se ve, sumarse por la cámara, por favor. Listo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo escucharon, mi ponencia se titula Las percepciones sobre la educación religiosa escolar y su correspondencia con los estándares y planes de área de la asignatura. Yo estoy estudiando en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESIT, de Panamá, doctorado en Ciencias de la Educación, y actualmente laboro en el Colegio Nacionalizado de la Presentación de Ubitama, Boyacá. Este trabajo, pues, nace porque yo estoy nombrado en este colegio para orientar el área de educación religiosa. Entonces, he visto que la educación religiosa tiene un conflicto interno y es que la Ley 115 de 1994, como está aquí indicado acá en Colombia, la pone como asignatura obligatoria en el Plan de Estudios en la Educación Básica y Media. Sin embargo, la misma Constitución y la misma ley y los mismos decretos del gobierno invitan a una libertad religiosa. Por ejemplo, el Decreto 4500 de 2006. Entonces, hay un problema entre la obligatoriedad del área, pero la libertad religiosa, pero la importancia que tiene esta asignatura, cuál es la importancia, cuál es la esencia que tiene y cuál es la orientación que se le ha dado. Históricamente, en Colombia, pues, la orientación que se le ha dado a esta asignatura es de tinte católico. Y sabemos que, pues, el mundo está caminando hacia una educación laica y hacia una libertad religiosa. Entonces, el problema de investigación y la pregunta de investigación gira en torno a qué es lo que esperan las personas que reciben el proceso formativo en esta asignatura y cómo se corresponde eso que ellos esperan, cuáles son sus percepciones con lo que ofrecen los planes de área. Para nadie es un secreto que la educación sirve para el conocimiento de sí mismo y la búsqueda del sentido de la vida y que las religiones, en general, aportan a esa búsqueda de sentido. Y eso, entre otras cosas, justifica la educación religiosa en la escuela. Sin embargo, pues, está este problema de la obligatoriedad versus la libertad religiosa. Y eso es lo que hace que esta investigación, pues, tenga, pues, inicio y tenga sentido. Surge esta pregunta de investigación. ¿En qué medida los estándares de educación religiosa y los planes de área de la asignatura se corresponden con las percepciones que tienen los directivos, docentes y estudiantes acerca de esta área de formación? Y se escogió una población que son los tres mejores colegios públicos de Uitama, según las pruebas de estado del año pasado. Y así surgieron unos objetivos, que son el general, analizar los estándares y los planes de área en término de las percepciones, luego describir las percepciones sobre la educación religiosa, analizar los contenidos de los estándares y analizar los contenidos de los planes de área. Valga la pena decir que cuando presenté esta ponencia al Congreso, pues, era una investigación que estaba en curso. En este momento, pues, estamos en la etapa de análisis de la información. Ya les voy a contar cómo vamos con esto. Esta investigación está construida desde un paradigma que se llama investigación holística o comprensión holística de la ciencia, a la luz de la doctora Jacqueline Hurtado de Barrera, que es quien ha propuesto esta forma de investigar para Latinoamérica y para el mundo. Y dentro de esta forma de investigar de la doctora Hurtado, esta investigación se enmarca en el campo analítico. Sin embargo, se le han hecho algunos ajustes en el camino y hemos avanzado en un punto más. Y la idea es hacer una propuesta de un nuevo plan de área a partir de los resultados de esta investigación. La investigación analítica, pues, nos permite generar críticas o interpretaciones de un evento de estudio, en este caso, los contenidos de los estándares y los planes de área, a partir de un criterio de análisis, que en este caso son las percepciones que tienen las personas sobre la educación religiosa escolar. Para esta investigación, entonces, el paradigma, pues, no hay un paradigma como tal. Como les digo, la comprensión holística de la ciencia es la forma en la que esta investigación está construida. Y la investigación holística pretende abarcar todos los paradigmas de la ciencia. No rechaza ninguno, no niega ninguno, sino que los abarca todos y utiliza los que necesite en cada momento. Por eso es una forma de investigar, pues, bastante interesante y que valdría la pena profundizarla en nuestros estudios postdoctorales, más bien postgraduales y también en pregrado, porque es una manera muy sencilla de entender la investigación y es un camino bastante agradable para investigar. Sabemos que la investigación muchas veces es el coco en las universidades. Sin embargo, esta forma de comprender la investigación de la doctora Hurtado, pues, es bastante sencillo y cautiva y lo hace a uno enamorarse de la investigación. Esta es la primera página del instrumento que se desarrolló. Este instrumento lo desarrollé para esta investigación. Es una escala de percepciones construida a partir de las escalas Likert. Tiene 148 ítems de preguntas con 5 grados de respuesta desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y todas las preguntas tienen que ver con las percepciones que en esta investigación han sido divididas como en cuatro categorías. Las opiniones, las creencias, las expectativas y las valoraciones que las personas hacen sobre la educación religiosa. Este instrumento, pues, se construyó a partir de entrevistas abiertas primero con las personas para sacar algunos enunciados, además de la fundamentación teórica de este trabajo. Se elaboró la escala Likert, como les dije, y se envió el paquete de validación a los expertos y se obtuvo una validez en el alfa de Cronbach del 0.9, que es un índice bastante aceptable para este tipo de instrumentos. Como les decía, en este momento hemos terminado de aplicar este instrumento de investigación y han llegado los análisis de... Bueno, han llegado la sistematización de los resultados y en las semanas que siguen, pues, procedo a hacer el análisis de la información para determinar qué arroja este instrumento. ¿Qué espero yo de esta investigación? Como les dije, es una investigación en curso, pero espero encontrar estas cosas. Primero, tener una comprensión un poco más real y hacer una reflexión de las percepciones acerca de la educación religiosa en este contexto en Duitama. Y la idea es luego intentar replicar este proyecto en toda la ciudad, en todos los colegios, y por qué no en el departamento y quizá en el país para proponer una educación religiosa que responda a las necesidades y a las expectativas de las personas. En segundo lugar, promover una nueva visión de la educación religiosa a partir de las percepciones y su correspondencia con los documentos de la asignatura. Como les digo, muchas veces la asignatura está planeada desde otros espacios y no desde las percepciones de las personas. Y lo que espero yo es proponer una nueva visión de la asignatura de Educación Religiosa Escolar. En tercer lugar, fomentar el desarrollo de nuevas propuestas curriculares en el área de Educación Religiosa. Por eso les digo que la investigación ya no es analítica, ahora es una investigación proyectiva, como la llama la doctora Hurtado, que pretenderá proponer un nuevo plan de área para la asignatura de Educación Religiosa Escolar, por lo menos aquí en la ciudad de Duitama. En cuarto lugar, encontrar pistas de acción para la planeación curricular, la elaboración de los planes de área y las orientaciones de la clase de Educación Religiosa. Poder hacer una reflexión teórica sobre la educación religiosa basada en mi experiencia laboral, la fundamentación teórica de este trabajo y los hallazgos de este análisis investigativo. Y finalmente, abrir espacios de investigación de estos mismos eventos de estudio en otras instituciones, en otros entes territoriales para promover nuevas formas de impartir la asignatura de Educación Religiosa Escolar. Esa es mi investigación en curso y lo que llevamos hasta el momento. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias a usted, profesor Edwin, por darnos a conocer esa experiencia que está realizando a nivel investigativo en una institución educativa de Duitama. Invitamos a los asistentes de la sala para que coloquen sus preguntas en el chat y pues así sobre ello poder resolver inquietudes que se llegan a presentar. Bueno, tenemos dos preguntas. ¿Qué dinámicas realiza cuando en su clase de aula se reúnen varias creencias? ¿Cómo evaluaría a los niños y niñas desde una perspectiva religiosa? Vale, inicialmente, como les decía, los planes de área de Educación Religiosa están planteados desde la creencia católica. Sin embargo, aunque yo soy católico, soy creyente, mi clase no la oriento desde ninguna perspectiva religiosa. Entonces, yo trato de hacer mi clase de religión desde la perspectiva antropológica primero, luego filosófica y luego histórica. Entonces, a mí realmente no me afecta ni a los estudiantes tampoco cuando hay diversas creencias en el aula porque tratamos todas y cada una de las religiones que existen en el mundo desde esas perspectivas. Desde la antropología, la necesidad de la religión y el hombre como ser religioso, la filosofía como una reflexión del hecho religioso y lo histórico como las religiones han ayudado a construir el mundo. Entonces, no se niega ninguna religión, no se promociona ninguna religión y las evaluaciones son como si fuese una clase de ciencias sociales o de filosofía, por lo que les digo, de esas tres dimensiones en las que yo uso la clase. Por ejemplo, por decir algo, en este momento, en el grado séptimo, estoy orientando Educación Religiosa y estamos viendo las experiencias religiosas de los pueblos precolombinos. ¿En qué creían los incas, los mayas, los muiscas, los aztecas, los caribes, los arahuacos? Bueno, en fin. ¿En qué creían los habitantes de esta tierra antes de la llegada de los españoles? Y eso es una experiencia que nos abre la mente. Entonces, la forma de evaluación va encaminada a lo que se expone durante la clase. Gracias por contestar a la pregunta. Tenemos otra pregunta y es si es posible utilizar este instrumento que propone para otros proyectos de investigación y aunque sabemos que es una investigación que se encuentra en el curso, ¿hay alguna manera de acceder al documento que se lleva hasta el momento construido? Bueno, ciertamente este instrumento pues está construido para una investigación que pretenda medir las percepciones sobre esta asignatura como tal. Difícilmente se va a poder usar para otra asignatura, por ejemplo, porque pues no tiene la fundamentación teórica de otra asignatura. Si se va a usar para medir las percepciones sobre esta asignatura en otro colegio, seguramente va a funcionar y el instrumento está a disposición de quien lo necesite. Y respecto a la segunda pregunta, pues se han publicado algunos artículos de los avances de investigación. En este momento hay un artículo en curso en una revista que se llama Revista de Educación Religiosa, que es de Chile. Está en curso de publicación y por supuesto que cuando se termine el trabajo pues se difundirá por las redes de la universidad en la que estudio y en los eventos en los que pueda participar. Sin embargo, pues no sé si yo puedo compartir mi correo electrónico. Si alguien necesita la información, pues se las puede, me la escriben y se las envío pues vía correo electrónico con mucho gusto. Para eso se construyó el instrumento. Sin embargo, puede este instrumento servir como inspiración para instrumentos de otras asignaturas, obviamente adaptándolo a las fundamentaciones teóricas de cada una. Muchas gracias, profesor Edwin, por su presentación y por compartir allí su correo. Sabemos que los oyentes pueden estar interesados en ello. Entonces agradecemos mucho su participación y damos continuidad a nuestra agenda del día de hoy. A continuación, escucharemos la ponencia Caracterización de las Herramientas Digitales en el Aprendizaje de la Geometría en Estudiantes de Sexto Grado a cargo de los docentes Nilsson de Jesús, Mesa Mójica e Isaura Rojas Sánchez. Es por ello que damos la invitación a que realicen la proyección de su documento. Recuerden que tienen 12 minutos y 3 minutos para preguntas. Muchísimas gracias. Pueden iniciar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros, profesores aquí presentes. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya están viendo la pantalla completa? Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Como informaba, nuestro proyecto de investigación se encuentra también actualmente en curso, no está culminado aún. Es por eso que en la tarde y en este tiempo que vamos a mostrarles, solo vamos a mostrar un pequeño avance de un objetivo y abierto a sus preguntas al finalizar. Quien les habla, Nilsson de Jesús, Mesa Mójica, también asesorado por nuestra profesora Isaura Rojas Sánchez. Nuestro proyecto de investigación, el cual está todavía en curso, se titula Caracterización de las herramientas digitales en el aprendizaje de la geometría en estudiante de grado sexto. Como planteamiento del problema, quiero empezar contándoles que, pues, todos los presentes no es para nadie un secreto lo que ha ocasionado la pandemia en el 2020, el COVID-19. Esta generó el, podríamos llamarle el boom de la tecnología a nivel mundial y más en cuanto a educación nos referimos. Es decir, en las instituciones educativas se vieron obligados a trabajar herramientas digitales que llevó a potencializar en los estudiantes dichos, dicho uso de estas herramientas. Sin embargo, ya en el 2012, Barriga, Gutiérrez y Andrade ya habían justificado y habían aclarado de que estas herramientas y estas nuevas tecnologías venían en un alce, o sea, venían potencializando el aprendizaje significativo en los estudiantes en cuanto a herramientas digitales y en geometría se refiere. Sin embargo, en la institución educativa Heraclomena Padilla, ubicada en el departamento de Antioquia, en el municipio de Apartado, se evidencia el poco uso de estas herramientas a pesar de contar con todas estas herramientas. Es decir, que a pesar de contar con tres salas de sistema, computadores, televisores en las aulas de clase, los maestros de matemática y algunos maestros de otras asignaturas hacen nulo o poco uso de estas. Es por eso que el planteamiento del problema nos trae a una pregunta de investigación que es la siguiente. ¿Cómo las herramientas digitales influyen en el aprendizaje de la geometría en estudiantes de grado sexto? Y esta pregunta de investigación le vamos a dar respuesta partiendo de nuestro objetivo, caracterizar las herramientas digitales para el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de grado sexto. Partiendo de esto, nuestra justificación parte de tres grandes ítems. El primero, las habilidades. Estas son las que los estudiantes son capaces de desarrollar y además también las destrezas partiendo del uso de esas herramientas digitales que se brindan en el aula de clase y así mediar el aprendizaje de la geometría. El segundo es la innovación. Es donde los procesos de aprendizaje de geometría son usados a través de las herramientas y los chicos, los jóvenes de sexto grado son capaces de trabajar, manipular y es por eso que se le ha dado la palabra innovación, porque ellos lo ven como algo nuevo, dado de que no se daba un uso adecuado de estas herramientas con las que cuenta la institución. Por último, tenemos el pensamiento. Aquí es donde los jóvenes, los niños son capaces de desarrollar el pensamiento espacial, métrico, geométrico a través de las actividades que se pueden y se llevan al aula de clase diseñadas para poder estructurar, definir, dar conceptos con sus propias palabras sobre elementos básicos de la geometría a través de las herramientas digitales. Nuestras bases teóricas también parten de tres grandes pilares, en este caso sobre Ausbel, sobre la teoría del aprendizaje significativo, dado que Ausbel caracterizó el aprendizaje significativo como el proceso significativo, ese proceso significativo según el cual se relaciona a un nuevo conocimiento con herramientas o informaciones que a ellos se les da nueva y ellos son capaces de estructurar esas nuevas. Esos nuevos conocimientos también podemos relacionar sobre las herramientas digitales. Las herramientas digitales potencializaban en los estudiantes una motivación, es decir, que ellos afirmaban que cuando el estudiante está motivado, cuando el estudiante está entusiasmado, el conocimiento va a tener una mejor, un mejor resultado, es decir, se va a aprender de manera significativa. Además, Batista en el 2017 también afirma que los conocimientos y en este caso en el aprendizaje de la geometría. Era un proceso en el cual los jóvenes, en este caso enfocándome en los chicos de sexto grado, adquieren conocimientos, son capaces de adquirir habilidades y competencias que se relacionan con el aprendizaje de la geometría. En este caso, enfocándonos hacia el pensamiento geométrico, métrico y espacial. Es también así como nuestra metodología de la investigación tiene tres grandes pilares. En este caso, el tipo de investigación. Nuestro tipo de investigación es cualitativa. Tomé a Nava y compañía 2008 porque ellos en su documento afirman que todos en algún tiempo de investigación tomaban mucho la investigación cuantitativa, dado de que esta mostraba, era capaz de mostrar gráficos, barras y afirmaban que esa información era más verídica y no se utilizaba mucho la cualitativa por la percepción que se tenía de esta. Sin embargo, ellos en su documento defienden la investigación cualitativa como una herramienta donde el estudiante es capaz de expresarse, donde podemos escribir esa motivación, esa emoción, esa parte donde el estudiante adquiere el conocimiento y no solamente mostrándolo de manera gráfica, sino también de manera descriptiva. Es donde podemos ser capaces de escribir, de mostrar esas emociones, esa parte de que los chicos sí pueden aprender y puede describirse y decirse cómo. Nuestro diseño de investigación a través se trabaja sobre la investigación documental. Esta investigación documental, según Alfonso, pues también es referenciado por. Por Vilar del Molas y compañía en el 2007 decían que este era un procedimiento científico, era un proceso de sistemático, era de indagar, de buscar, de recolectar información, de escribir, de interpretar una información que de un determinado entorno. Es decir, cuando estaba investigando y se hacía el proceso de visita a los grupos de los estudiantes, se veía como los chicos entre ellos se decían. Sí, estoy de acuerdo. Mira, ya sé cuál es la definición de punto. Ya sé cuál, qué diferencia hay entre un segmento y cuál es la diferencia entre segmento recta y semirrecta. Y todo esto se daba gracias a la investigación documental donde se podía escribir todo esto, a la interpretar la información que se era recolectada en un determinado entorno. El enfoque de nuestra investigación es descriptiva. Según Guevara y compañía, referenciado por Valle 2022, decía que el objetivo de esta investigación descriptiva consistía en llegar a conocer las situaciones, las costumbres, las actitudes a través de la descripción. Es decir, cuando escribíamos, anotábamos, éramos capaces de ver cómo el estudiante veía, pero no solamente eso, sino que también éramos capaces de ir más allá de cómo se sentía el estudiante. Cuál era su costumbre a través de adquirir conocimiento o de llevarles nuevas estrategias para que estos fuesen capaces de adaptarse a esta. A través de actividades, a través de todo lo que se les llevaba en este caso de llevarles nuevas herramientas digitales y que ellos fuesen capaces de interpretarla, de trabajarla y, por qué no, de ellos mismos dar sus propias definiciones. Ok, Nilson, tienes dos minutos para terminar. Sí, sin embargo, la población inmuestra. Nuestra población es la institución educativa Clímena Padilla, que actualmente cuenta con 1,450 estudiantes. Son tres sextos, 616263. Entre los tres sextos hay 105 estudiantes. Los 35 estudiantes seleccionados fueron los de 603. Ahí podemos evidenciar la población, nuestra institución, en donde se encuentra. Instrumentos de investigación tomamos como prueba de entrada un test donde se les preguntaba sobre la importancia de la geometría y las herramientas digitales. Una secuencia que se diseñó para trabajar las herramientas digitales y el diario de campo como registro de evidencias en cada uno de los encuentros. Uno de los resultados parciales en la parte amarilla podemos observar la importancia donde ellos no manejaban los conceptos básicos de geometría. La parte gris era donde ellos no manejaban los conceptos, las herramientas digitales, es decir, en la parte naranja, disculpen. Es decir, que era evidente el poco uso de las herramientas y por eso y por ende ellos no de pronto asimilaron mucho el aprendizaje. Las herramientas que se trabajaron fueron GeoGebra, DadQuiz, Tomy.Digital, que fueron las que se caracterizaron en cada una de estas sesiones. Recordando que estamos todavía en proceso de conclusiones en nuestro trabajo de investigación. Como conclusiones parciales se llega a que las herramientas digitales ayudan a los docentes, a que los chicos puedan adquirir a través de actividades personalizadas un conocimiento y un aprendizaje significativo. Y que existen estas herramientas digitales que median el aprendizaje, que son capaces de desarrollar en los chicos un potencial para dar definiciones con sus propias palabras. Estas son algunas de las referencias utilizadas en nuestro trabajo de investigación y muchas gracias. Le agradecemos mucho, Nilsson, por su presentación y por su proceso investigativo. De razón a ello, invitamos al auditorio a dar las preguntas vía chat y a responder su asistencia por medio del link que está igualmente en el chat. Nilsson, tenemos para usted una pregunta y esta radica en cuál sería la diferencia entre su punto de vista y basados en su investigación, entre el concepto de habilidad y competencia en la matemática. Por supuesto, los jóvenes de sexto grado son capaces muchas veces de resolver situaciones, problemas. Aquí son ellos capaces de aplicar competencia, de resolver preguntas a través del lápiz y de la hoja, de resolver esa parte de competencia, de resolución de problemas. Pero las habilidades las adquieren con prácticas cuando se les llevan estrategias. En este caso, ellos fueron capaces de desarrollar habilidades en el uso de GeoGebra, de dar más rápido un concepto de punto, de semirrecta, de definir la diferencia entre... Porque muchas veces cuando hablamos de área y perímetro, la pregunta mundial es, profe, el perímetro es cuando se multiplica o el área es cuando se suma. Entonces suele esa parte confundirse. Entonces creo que la competencia ellos la adquieren durante el desarrollo de todas las clases desde que están en la institución, ¿cierto? Como en el caso de la resolución de problemas, de la parte lógica. En cambio, cuando hablamos de las habilidades, las podemos adquirir y nosotros podemos ser esos ayudadores para que ellos las potencialicen. Ok, perfecto, Nilsson. Y última pregunta. ¿Cuáles serán sus resultados esperados teniendo en cuenta el enfoque de investigación utilizada? Sí, bueno, los resultados esperados es que las herramientas digitales sí son, generan, y voy a utilizar una palabra que de pronto va a generar un poquito de... Pero va a generar un impacto real en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Es decir, que cuando mediamos el aprendizaje a través de las herramientas digitales, vamos a generar en los estudiantes un gran impacto de aprendizaje autónomo para ellos. Y no solamente para este grado sexto, sino para la vida y para grandes resultados de las pruebas a ver futuras. Perfecto, Nilsson. Bueno, dando continuidad con la dinámica que tenemos para la tarde de hoy, contamos con 72 asistentes en nuestra sala 1 de posgrados del tercer encuentro de experiencias investigativas de estudiantes de educación a distancia y virtual, compartiendo experiencias, construyendo conocimiento. Bueno, continuando con el orden del día, la ponencia que continúa es adaptación educativa, la educación virtual como respuesta a la pandemia. Por los autores Alexandra Parra, Jorge Calderón, Wilson Calderón y Diego Aguirre. Pueden compartir su presentación. Muy buenas tardes, muchísimo gusto, muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando. Permítanme, ya voy a compartir entonces la pantalla, por favor me indican si pueden visualizar como tal mi presentación. Sí, señora. Muchísimas gracias. Te presentas con 12 minutos para esta exposición. Listo, sí señora. Bueno, pues primero... Gracias.